Un caso fue en vacaciones, el niño solamente no regresó y los demás casos fueron en el mes de febrero, pero ya no se ha habido más casos. Creo que en primaria es donde hubo más casos. Sí, no, del matutín. ¿En el vestuario no sabes si han tenido...? Creo que sí. Luego, con la higiene también en la casa. Porque eso estábamos comentando ahorita los promesos y yo les digo, a mí no sé qué me da, digo con los papás, porque si el niño tiene piojos, se contagia en el suelo. Y les recomendaron que estén al pendiente de cómo estábamos en el suelo. Sólo en el suelo. ¡Claro que salen de mi casa! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.